¡Suscríbete al canal! 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 El día de la muerte de la violencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Soy un rato de la primera, que no hay ninguna potencia esta sera Si no hay una limitación de la vida, de la vida Consumo la muerte, consumo la muerte per vivir Consumo la muerte, consumo la muerte, consumo la muerte